La casa de Marcelo Vamos a conocer la casa de Marcelo, que es un argentino que vive acá en Santa Teresa. Es una casa vieja, está en remodelación. En esta casa vivieron varios personajes, escritores brasileros y demás. Y uno de los personajes más conocidos fue Johnny Depp. Toda esta parte se está reparando ahora. Bueno, hubo mucho viento en estos días, van a ver las folias y demás, porque la vegetación estaba tomada casi toda la casa. Estuvo más de 10 años abandonado. Y bueno, la idea es que para septiembre de este año ya esté funcionando como un hop. La casa es siempre lo mejor para alguien. Tipo, en esta vida no se descontrolado. Mía noche, tu assassino es mejor no se desmontar. Ahora, trouxe, olhe para los seus pesadelos. Y aún no, aún no, son sus mejores medos. Acá se ve, bueno, casi todo. Ahí tenés el aeropuerto de Dumont. ¿Sí? El pan de azúcar. Se ve casi todo el barrio de La Lapa. Y allá al frente, francamente, no sé qué es, pero ya lo voy a ir a visitar. Santa Teresa comenzó como un barrio solamente de ricos. Después, bueno, las mismas crisis, en la época del color de melo y demás, la gente se fue yendo. No vendían las casas porque era imposible vender. Y quedaron totalmente abandonadas. Es una pena y contraste, ¿no? Hay mucha gente en la parte de La Lapa, dormida en la calle. Y muchas casas vacías, pero... Aquí al lado, pararon varias veces que han venido acá a Brasil, los Rolling Stone. Es una casona que ahora también están remodelando. Vamos a entrar en un restaurante de la zona, que es conocido por su comida típica del norte de Brasil. Lo que dice acá nuestro amigo es que, bueno, él hace trabajos por encargo. Tiene dos amigos australianos que vinieron el año pasado a hacer el trabajo, le encargan a nuestro trabajo y ahora van a venir a competir en las Olimpiadas. Dice, bueno, obviamente van a venir a llegar, pero cuando ellos ganan la medalla, obviamente los están convencidos, van a venir con la medalla para tirar esa foto con ellos, para poder recuperar el cuadro de ellos. Así que hace un tiempo ya que está trabajando, hace un trabajo para ellos, no solo para aquí para Brasil, sino para todo el mundo. Bueno, gracias por todo. Muchas gracias, felicidad para ustedes. Y gracias por la visita, muy gratis. Aquí entramos en otra de las tiendas. Esta tienda es de dos brasileños, que son de Florianápolis, y es un ingeniero y una profesora que son casados, y diseñaron para sus hijos. Primero, estos muñequitos, estos fueron los primeros. Chau, chicas. Muchas gracias. Muchas gracias.